Familia tenemos muy buena noticia sobre Hansel la H Aparente y alegadamente Hansel la H sale para la calle en un año Free el brother, free ojos blancos Esto es una noticia muy positiva Y no es que solamente lo diga yo porque me ha llegado por un lado Que ahora te lo enseñaré Sino que también Hansel la H subió lo siguiente Lo que estamos viendo en pantalla Un año Free Hansel Y vamos a hacerle bastante zoom porque quiero que veas unas cadenas Que es el primer emoticono Pero luego hay unas cadenas rotas Lo vemos aquí en pantalla Hansel da a entender que sale de la prisión en un año Y es una noticia super positiva Porque sabemos que Hansel tiene una gran fanaticada en la calle Mucho más que cuando entró Y este hombre viene a quedarse con el canto completo Con el género urbano Y sin lugar a dudas los fanáticos lo están esperando La página de Bandidos Puerto Rico reposteó lo que estamos viendo aquí en pantalla La historia de Hansel Y dijo pronta liberación Free Hansel Para toda esa gente que quiera Hansel en la calle Ahora mismo que comente un Free Hansel en los comentarios Seguimos viendo La página de Bandidos Puerto Rico subió esto Un año Free Hansel Free la H G27J80 La familia Pronta libertad para el nene También tenemos que decir Que el terror de los diablos La página PR dijo lo siguiente Free H Al Qaeda Un año papi Ya pronta libertad para ti Para callar a estos roncones Para ver si cuando salga Van a decir lo mismo que dicen por redes Para que sepan que pronto sale Y que pronto viene la cacería Eso es lo que está pasando familia Eso es lo que está pasando A mí por otro lado Me llegó lo siguiente Lo tenemos aquí en pantalla Y lo vemos Brother H sale para la calle ya mismo Esto es una persona Que me dejó saber esta información Una persona Pues que está también por ahí Por ese círculo ¿Verdad? Y me dijo Brother H sale para la calle Ya mismo Claro yo me quedé un poco sorprendido Porque yo en ese momento No había visto las historias ni nada Y le digo Dímelo mi rey Y digo Wow Super noticia ¿Cómo así? ¿Qué es lo que sabes? Claro déjame saber Más información sobre esto Para traerlo aquí al canal Porque yo sé que hay muchos seguidores De Hansel Que también nos ven a nosotros Y para traerle las cosas Tal y como son ¿Verdad? Porque yo sé que hay mucha gente Que se va a alegrar de esto Me dice esta persona Sí Broky En no más de dos años El brother está afuera Él subió desde su página Que tiene que cumplir un año Pero me dejaron saber Que es un año Y poquito tiempo más Par de meses Para que orientes a tu público Y la dejes saber Y le digo Wow Gracias por eso hermano Que bendición Y aquí me parece esto Algo muy curioso ¿Verdad? Que nos dice esta persona Que aparente y alegadamente A Hansel le queda un año Y muy poquito tiempo más Un año y par de meses más Como mucho es lo que le queda Al brother para salir para la calle Sabemos que un año pasa bien rápido Y sin lugar a dudas Sabemos que Estamos todos Y todas esperando A Hansel Y Hansel Cuando salga para la calle Va a recibir ese cariño Ese amor Y ese respeto De su público Y del género urbano ¿Verdad? Sigue diciendo esta persona Así es Broky Lo estamos esperando Con los brazos abiertos Ese sí que es un HP Y va a quedarse Con el género completo Ya tú sabes Cómo están las cosas Baby Y le digo Sí bro La verdad que Hansel Ha creado un movimiento Sólido y duro Que están esperando Que salga para la calle Y es la realidad ¿Verdad? Hansel tiene un movimiento Bien fuerte Bien grande Me atrevo a decir Más grande Que cuando él entró En prisión Cuando él entró En prisión La gente sí lo conocía Pero me atrevo a decir A raíz de tantas noticias Hablando de Hansel ¿Quién es Hansel? La historia de Hansel Cantantes Que han mencionado a Hansel Todo lo que tiene que ver Con Hansel Que se ha ido subido Perdón Que se ha ido subiendo A las plataformas No solamente nosotros Por supuesto Porque nosotros Sí hemos hablado de Hansel Pero al igual que nosotros Otras muchas páginas Del género urbano Han hablado de Hansel ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues que sin lugar a dudas Hemos hecho a Hansel Más famoso De lo que ya era Más conocido Y por supuesto Conociendo su historia Tal y como hemos documentado aquí Y también se han documentado En otros canales Que no hay que quitarle Por supuesto el mérito Pues esta gente Estos espectadores Que ven lo que ocurre Con el género Pues se la dieron a Hansel Sin lugar a dudas No solamente hablando Claro por ser el ahijado De Pacho Porque lo era Que en paz descanse ¿Verdad? Sino también Por quién es Hansel En sí No por de quién era ahijado Que quiero dejar eso claro Bueno Me dice esta persona Que claro Que Hansel Es el terror de muchos Ya tú sabes Que cuando salga Va a cambiar la película completa Ya tú vas a ver Y me dice Dale más nada Era para dejarte saber eso Para que sumen la noticia Por ahí para abajo De que H sale ya mismito Qué buena noticia Qué bendición Qué alegría Todos los fanáticos De Hansel seguro Que están bien contentos Todos los seguidores Perdón Todos los seguidores Del género urbano Están bien contentos Y desde aquí ¿Verdad? Pues estamos deseando Que el hombre salga Para la calle Esto es una bendición De noticia Tenemos muchas ganas De que Hansel Esté en la libre comunidad Y por supuesto Dios permita Que lo podamos Entrevistar nuevamente Porque en el pasado Ya lo entrevistamos a él Junto a Perreomanía Y Blaze De los duros con los duros Que hicieron la conexión Muchas gracias desde aquí Si no has visto la entrevista La tienes por el canal La puedes buscar En una entrevista Muy interesante Y claro Va a estar bien curioso Y yo sé que todos los medios De comunicación Se van a tirar Donde Hansel Para hacerle 1500 entrevistas Hansel ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo te fue ese tiempo dentro? ¿Qué pasa? Puh, 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 puh Mil cosas así ¿Qué tú piensas? De que aparentemente Te tiraron Puh, 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 puh Mira, ahora mismo yo Pensando responsablemente Del respeto Yo creo que le tenemos Que dar su espacio a Hansel La verdad Un poquito su espacio ¿Por qué yo digo esto? Porque tenemos que entender Que el hombre ahora mismo Está entre cuatro paredes Trancado El hombre ahora mismo Está pensando, pensando, pensando Pensando Como para estar ¿Verdad? Pues Involucrándolo en Revolu Mencionándolo en Revolu En cosas así Porque tú date cuenta La impotencia del hombre Allí guardado Que no puede hacer nada Y él está allí Puh, 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 puh Pensando Porque allí lo que más Se hace es pensar Sin lugar a duda Yo quiero preguntarte A ti ¿Qué tú crees? ¿En qué crees? Que vaya a cambiar el género Cuando Hansel salga Para la calle ¿En qué tú crees Que vaya a cambiar el género? Déjame tu respuesta Abajo en la cajita De comentarios No olvides darle Like al video Compartirlo Y suscribirte Y también por supuesto Como te decía Dejar tu opinión Que para mí es muy importante Y me la paso Leyendo los comentarios Tú muy bien lo sabes Familia Recuerda que para promocionarte En nuestra plataforma Me puedes tirar por Instagram Si deseas promocionarte Tírame por Instagram Y por ahí cuadramos También decirte Que si tienes algo interesante Que contarme Respecto al género urbano Algo que tú veas de interés Tírame también por Instagram Y por ahí podamos cuadrar ¿De acuerdo? Así que nada Vamos a despedir este video Con la satélite session Número 17 Del artista el vellido Y suena así De cuento Pero es una diablita Dime cómo hago Porque por más que pase el baño De mi mente tú no te quitas Diablo chama Que chamas Que me tienes enredao Será tu cama Mi cama Que me tienes enviciao Ah-oh-oh Tú me tienes enchulao De ti estoy enviciao Por fa quédate En mi sueño una noche más Donde yo te besé Por fa quédate En mi sueño una noche más Nunca te olvidaré No, 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 no